El Evangelio del día de hoy nos presenta la conclusión o cierre de la primera misión que realizaron los apóstoles, todavía cuando Cristo vivía en esta tierra antes de su pasión. Nos llama la atención que Cristo quiere buscar un momento de descanso para ellos, pero luego resulta que el primero que no descansa es Él. Estos hablan bastante, cuentan historias de lo que han realizado, las predicaciones, los exorcismos, las curaciones, y entonces Cristo se da cuenta que ellos necesitan rehacerse, necesitan descansar. Pero cuando llegan al lugar supuestamente apartado donde iban a descansar, ya una multitud los está esperando, no solamente por aquello de las curaciones, sino porque quieren oír al Maestro. Y por eso, repito, el primero que no descansa es Él. Esto tiene una relación con el comienzo de esa misma misión. Recordemos que Cristo les advierte que van a tener dificultades. No sólo se los dice con palabras, sino que les invita a que lleven un bastón. Ese bastón que tiene un significado tan profundo, porque es el bastón que recuerda que el camino va a ser arduo, va a ser peligroso, va a ser engañoso, va a haber problemas. O sea que Cristo les da esa advertencia y quiere que vayan con un bastón, pero el mismo Cristo no utiliza ese bastón. En algunas imágenes del Señor aparece Él con un callado, que es una herramienta del pastor. Pero en su vida cotidiana, en su ministerio público, Cristo no utiliza ese bastón. Lo que quiero destacar es cómo Cristo, de alguna manera, quiere hacer la vida un poco más comprensible y más fácil para ellos, mientras reserva para sí la parte más compleja, la parte más dura, la parte más difícil. Esto tiene relación con otros pasajes. Así, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, recordamos que llegan los esbirros de los humos sacerdotes y cuando esta gente llega, Cristo les pregunta, ¿a quién buscáis? Le responden a Jesús de Nazaret y Él responde, Yo soy. Cuando ha dicho Yo soy, los que venían a buscarlo caen a tierra. Pero en vez de detenerse en su empresa criminal, al sentir el poder, la majestad, la grandeza de ese que les ha respondido, todavía persisten en su culpa. Y por eso, Cristo les vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen a Jesús de Nazaret y responde Él, Os he dicho que soy Yo. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Si te das cuenta, ¿cómo se preocupa por ellos? Si te das cuenta, ¿cómo provee una protección, casi diríamos una excusa, para que ellos queden a salvo? Ese es Cristo. El que se pone de primero a la hora de servir y de último a la hora de disfrutar. El que está de primero a la hora de las dificultades, pero está de último a la hora de los aplausos. Ese es Cristo. Y esto me hace recordar aquella hermosa historia de una visión que tuvo Santa Catalina de Siena. Contempló al niño Jesús y llevaba a su cuello una crucecita. Y la santa entendió que la cruz había acompañado la vida de Cristo desde siempre. Que Él siempre había sido crucificado. Que su vida entera había sido una participación en esa donación de amor que sólo puede tener origen en Dios. Ese es el ejemplo que nos da Cristo. Y eso es lo que encontramos aquí. Ese es el ejemplo de la caridad cristiana. Se parece mucho a aquella oración que siempre relacionamos con San Francisco de Asís, aunque no es Él directamente su autor. Señor, que yo no busque ser comprendido, sino comprender. Que yo no busque ser amado, sino amar. El primero que vive esa dinámica de una profunda renuncia de sí mismo es el Señor Jesucristo. No lo vivió solamente en la cruz. Fue el sello peculiar de su misión y de su vida entera. ¡Gracias! ¡Gracias!